Programate con el IDRD en el 17º Festival de Verano. Del 4 al 10 de agosto, Parque Cayetano Cañizales, Coliseo. Sexta Copa América de Baloncesto en silla de ruedas. Desde las 12 del día hasta las 9 de la noche, 17º Festival de Verano. Del 3 al 11 de agosto, porque Bogotá vive un nuevo tiempo. Ingresa a www.idrd.gov.co, Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.